El empleado del mes. Marzo viene con todo. Tras la nueva derrota que sufrió el monopolio, veamos el curioso editorial de hoy de Edgardo Alfano. Hoy en el Senado impone su criterio el kirchnerismo hasta que la oposición tenga los 37 votos. Pero el oficialismo tampoco tiene la mayoría, tampoco tiene los 37, por eso está trabado. Por eso dicen, vamos a avanzar en temas menores, leyes menores. Van a tratar leyes menores, menores no para los que les interesan las leyes, menores a comparación de estas que crean conflicto. Menores a comparación de estas que crean conflicto. Según Alfano, las leyes importantes no son las que interesan a la población, sino las que generan conflicto. Acto seguido, la compañera de Alfano revela la estrategia de Clarín que ya comenzó. Recrear el que se vayan todos. ¿Cuánto más o menos está ganando un diputado o un senador, Edgardo? No, sé, pero te puedo averiguar. Son esas buenas preguntas que uno no tiene respuesta, pero... Por arriba de 20.000. No me arriesgo a nada porque tengo miedo, claro, que pasa que vos tenés viate, tenés pasaje. Son muchas las cosas que forman parte de una dieta de un legislador, ¿no? Que bueno, pero te lo vamos a averiguar. Con todo gusto voy a satisfacer tus necesidades. Pero por suerte la gente se está avivando y aquel festejo del 2008 los deschaba. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Telenoche. Buenas noches, Santos. Buenas noches para todos. Los títulos de Telenoche. 237 días de Lustó. Fue el primer... 237 días de Lustó. Fue el primer... 237 días de Lustó. Fue el primer... ¿Será por estas cosas que la ciudadanía los califica con esta bandera? Vamos a abrir la ventana, vamos a pasear de nuevo. Atención, porque ya vamos otra vez... ...con el desafío de la buena onda. A ver qué dice ahí... Tene... Gol... No, qué sé eso, no, eso no. Tene... Gol... No, qué sé eso, no, eso no. Eso está bien. ¡Gracias!